Queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de lasomilias.org y a través del Twitter, arroba lasomilias, queremos hacerle una invitación para que se encuentren con nosotros en este espacio que tenemos como medio de comunicación para que tú puedas experimentar la palabra de Dios, profundizarla cada domingo y que ella sea una riqueza para tu vida. Sirve para que diariamente puedas experimentar en ella la confianza en el Señor que es el gran promotor de nuestra vida y nuestra existencia. Te invito por tanto a que entres a estos lugares y puedas encontrar en ella ese sentido y te doy un saludo y una bendición para que sigas aportando en tu vida el crecimiento que necesitas por medio de la enseñanza que Jesús nos trae. Que Dios te bendiga y siempre adelante en este proyecto de nuestra doctrina, de nuestra fe en Jesucristo Salvador.